Octubre taciturno, estación de chubascos obstinados que disfrutan empapar a los tejados y humedecer los cristales de las lumbreras por donde miro pasar esta vida mal herida. Octubre abstraído de vientos violentos desbandados que gozan sacudir los árboles empinados para hacer volar las hojas de sus ramas, liberándolas en su viaje hacia el abismo donde se desploman y caen súbitamente y con su último aliento corretean arrebatadas por el piso hasta agotarse de su irónica algarabía y mueren arrumadas en palvas otoñales. Octubre mustio de recuerdos perpetuos atiborrados de nostalgias colmados de páramo en los ojos desconsolados un calvario de penas guardadas en el alma que reposan en la resignación de la impotencia aniversario de la crueldad total insoportable que arremetió con saña los días de mi infancia cuando me arrancó la muerte de tu existencia. Octubre turbio de brujas voladoras embusteras que inventan historias de amores inmortales imitan cuentos de finales felices cuando todo mi interior se siente desgarrado aislado en esta tortura descomunal que no advierte ningún consuelo. Octubre 6 Momento ineludible de la desdicha de deslucidas luces teñidas de desesperación Me envuelves de miedo Pesadilla dilatada que ha marcado mi vida Octubre atroz Te aborrezco ¡Gracias! 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 Gracias.